¡Largaron la quinta carrera! Trata de hacer la delantera el 4, Fedra el Funda. Un cuerpo de ventaja lo sigue por dentro el 3, Don Rambler. A medio cuerpo por fuera el 6, Pionero. Al pescuezo por el 8, Madiba Pipao. A medio cuerpo en el medio, el número 5. Sobreviví rápidamente a la segunda ubicación. Por fuera el 7, Marlon Brando. Por dentro el 4, Fedra el Funda. La cabeza de ventaja lo sigue el 7. Marlon Brando a un cuerpo y medio. Por dentro el 3, Don Rambler. Al pescuezo paleteando por fuera el 6, Pionero. A tres cuartos del cuerpo abierto el 8, Madiba Pipao. Comienzan a volcar el codo. Los de la quinta ya están en la recta final. Por fuera el 7, Marlon Brando. El pescuezo de ventaja lo sigue el 4. Federal Funda. Tercero por fuera, corre el número 3, Don Rambler. Abierto el 6, Pionero. Quinto abierto, corre el número 8, Madiba Pipao. Los últimos 300 metros. El número 7, Marlon Brando al pescuezo. Lo sigue por fuera Don Rambler. Adentro corre el 4. Federal Funda. Cuarto, vacación para el 6. Pionero, 150 para el disco. Centro de la cancha para el 3. Don Rambler, tres cuartos cuerpos. Lo sigue adentro el 7. Marlon Brando, los últimos 20 metros. El 3, Don Rambler gana la quinta. Y cruzaron el disco. Gracias. Gracias. Gracias.